Nuestro próximo invitado es un joven emprendedor, empresario y con ideas muy originales. Enseguida nos lo cuenta. Un aplauso para Antonio. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Acabas de montar un negocio. Sí. ¿Qué negocio es? Es un espadental con dos socios más. ¿Un espadental? Un espadental. ¿Qué es un espadental, Antonio? Un espadental es una clínica donde nos dedicamos, aparte de hacer las consultas odontológicas normales, pues también damos masajes de relajación, masajes de contracturante, con la musicoterapia, aromaterapia y demás. Estos pacientes que tienen brusismo, apretamiento mandíbula, antes de ponerse la prótesis, pues se hacen un pequeño tratamiento para relajar las mandíbulas antes de entrar en el espadental. Y Antonio, ¿tienes muchos clientes? Pues hasta ahora la verdad es que va bien. Es algo innovado, algo nuevo, entonces la gente está respondiendo. No, desde luego. Vamos, yo te digo que no lo había oído nunca. Laboral bien. Laboralmente veo que bien. Sí, más o menos bien. Oye, ¿y sentimentalmente qué tal? Bien. ¿Tienes pareja? No, actualmente no. Ah, pero también se puede estar bien solo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero, ¿y hay alguien especial? Aunque no tengas pareja. Muchos amigos y muchas amigas. ¿Y alguno más así especialito? No. No. ¿De momento no? De momento no. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues en mi tiempo libre me dedico a la política. Un hobby como otro cualquiera. Vale, pero ¿y algún otro tipo de hobby que no sea la política? No sé, ¿te gusta la música? La música está en una coral, en un real centro filarmónico. Como coralista, dos años, está en una agrupación musical, 15 años. ¿Y qué tipo de música te gusta, además? Pues según el momento requiere un tipo de música. Ninguna en especial, lo mismo desde clásica a salsa, pop. Y por ejemplo, ¿te gusta José Galisteo? Ah, sí. Ahí te he pillado, ¿eh? Ahí sí. ¿Te gusta mucho? Sí, bastante. Pues un aplauso para él. Gracias. 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 ¡Gracias. 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 Bueno, qué sorpresa. Bueno, pues además de venir a cantar, trae una nota para ti. Tengo algo para ti que me han dado. Se lo han dado a él, ¿eh? Yo la encuentro. Sí, está aquí. Bueno, me parece que yo te la entrego con el cariño con la que me la han dado. Efectivamente. Y la ley se mozalta, ¿eh, Antonio? Vale. Venga. Qué bien mandado es, hombre. Ay, ahora sí que me he puesto nervioso. Ahora se te ha olvidado hasta leer ya. Sueño contigo, con tus besos, tus manos, tu olor y tu cuerpo. Te quiero y te deseo, hoy no te escapas. ¿Quién te puede mandar una nota así, Antonio? Guau. ¿Tienes alguna idea o es que hay muchos...? Hombre, si tiene que ver con José, me puedo hacer una idea. ¿Sabes por dónde puede venir la historia? Sí. ¿Quieres confirmarlo? Puede ser Alberto. Es que si tiene que ver con José y demás, puede ser que sea él. Un aplauso para Alberto. Gracias.